Esto pasó en Radio Noticias. Bueno, vamos a hacer un vivo ahora porque vamos a hacer la entrega del sorteo del huevo de chocolate, voy a poner así porque si no, no se ve, del huevo de chocolate. Está Alberto con nosotros. Hola Alberto, ¿cómo va? Muchísimas gracias para todos, Felicidades Pascua para toda la comunidad y los turistas que han llegado. Bueno, miren el huevo gigante y Cintia nos va a contar cómo fue elaborar este huevo. Bueno, trabajamos siempre con chocolate genuino, templado, de la mejor calidad y bueno, preparamos este huevo especial para la radio y para poder sortearlo en este día domingo tan especial. Entiendo que no se puede revelar lo que tira adentro, pero por el peso parece que tiene un montón de cosas. Sí, tiene confites, tiene chocolates, tiene huevos más chiquitos, tiene algunas paletas, sí, está bien completo. Y Alberto, ¿qué vas a hacer con todo este huevo? Primero con mi cuñada que labura acá enfrente, y después con mis nietos y sobrinos que están por acá de visita. Bueno, Alberto, ¿sos un fiel seguidor, digamos, de la costa, venís permanentemente? Vivo, vivo acá. Vivo, vivís acá. Bueno, y ya estás radicado con tu familia. Sí, sí, por suerte hace 10 años. Ah, mirá que... Bueno, Alberto, ¿conocías los chocolates que hace esta gente? No, y soy casi vecino de ellos. Ah, mirá vos, ya está, tenemos un cliente más. Es una alegría, es una alegría para nosotros, porque, bueno, pudimos dar el paso y ya tenemos nuestro local, así que, nada, los esperamos. Bueno, bueno, decimos dónde estás. Estoy en Tucumán, 2084, Tucumán y Subiría. Bueno, ya huevos, no hay más. No, pero hay chocolates, especiados, hay mucho para comprar. Cuéntanos de esas delicatessen que haces vos, porque tenés muchas cosas gourmet. Sí, sí, hacemos chocolates con especias, con flores, con semillas, con frutos secos y también con pescado. Estuvimos ayer en la fiesta del pescado y tenemos con pescado de acá de la zona. Bueno, y los que quieran conocer más, tienen que seguirlos en dónde? En Instagram, en arrobalafichocolates. Bien, y en el local también van a encontrar todas estas variedades. Sí, van a encontrar todas estas variedades, hacemos también envíos. Las caritas de cansado tienen que ver con que ayer... Con que trabajamos un montón y fueron dos jornadas agotadoras, pero muy felices. La verdad que recibimos muchos turistas y también muchos vecinos de acá del partido. Estamos súper contentos. Bueno, Alberto, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la presentación. Bueno, y acá entregamos, dale, entregamos. Somos Radio Noticias.